Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hablaremos de la mitología nórdica, una de las más ricas y complejas de la historia, llena de dioses, criaturas mitológicas y relatos épicos. Uno de los aspectos más fascinantes de esta mitología son los dioses, figuras poderosas que habitan en los mundos. Aquí exploraremos los 10 dioses más importantes, así como su papel en la creación del mundo, el Ragnarok y las criaturas mitológicas. Comencemos. Odin. Es el dios principal de la mitología nórdica. El padre de todos los dioses. Es el dios de la sabiduría, la guerra, la magia y la muerte. Su símbolo es el cuervo y es conocido por haber sacrificado un ojo a cambio del conocimiento de las runas. Thor. Es el dios del trueno, el rayo y la tormenta. Es el protector de los seres humanos y es conocido por su fuerza y valentía en la batalla. Su martillo, Jolnir, es su arma principal y es también uno de los dioses más populares en la cultura popular. Loki. Es el dios de la travesura y la discordia. Es famoso por sus engaños y trucos. También es conocido como un cambiador de forma, capaz de transformarse en cualquier animal o persona que desee. Su lealtad a los dioses es cuestionable, ya que a menudo actúa en su propio interés. Fray. Es la diosa del amor, la fertilidad y la magia. Es también la diosa de la guerra y se dice que eligen a la mitad de los guerreros que mueren en batalla para llevarlos a su salón en el más allá. Fray. Su collar mágico, Brissingamen, es uno de los objetos más preciados de la mitología nórdica. Fray. Es el hermano de Fray y dios de la fertilidad, la lluvia y el sol. Es conocido por su gran belleza y por ser un dios benevolente que otorga prosperidad y felicidad a sus seguidores. Su arma principal es una espada mágica que se maneja sola, llamada la Evatine. Fray. Es el dios de la justicia y el valor. Es conocido por sacrificar su mano para atrapar al lobo Fenrir, uno de los enemigos de los dioses. A menudo se le representa con una espada y un escudo, y es considerado uno de los dioses más honorables de la mitología nórdica. Boulder. Es el dios de la luz, la belleza y la justicia. Es conocido por su bondad y amor, y su muerte es una de las historias más trágicas de la mitología nórdica. Fue asesinado por un dardo hecho de muérdago, el único material que podía dañarlo. Eindach. Es el dios guardián del puente que conecta Asgard y Midgard. Es conocido por su visión y audición agudas, y por ser el que anunciaba el fin del mundo, el Ragnarok. También se le conoce como el padre de la humanidad, ya que según la mitología nórdica, creó a los primeros seres humanos. Hel. Es la diosa del inframundo, el reino de los muertos en la mitología nórdica. Es conocida por su piel pálida y su rostro sombrío. Es la hija de Louki y reina de la tierra de los muertos. Se dice que es implacable con aquellos que no merecen su favor. Mhor. Es el dios del mar, la navegación y la pesca. Es conocido por su habilidad para calmar las tormentas y por ser un dios benevolente que otorga prosperidad a los pescadores y marineros. También se le asocia con la prosperidad y la riqueza. En conclusión, la mitología nórdica está llena de dioses y diosas fascinantes, cada uno con su propia personalidad y habilidades. Los dioses nórdicos eran temidos y venerados por sus hazañas épicas y aventuras. Además forman parte de una rica tradición que sigue siendo relevante hoy en día. Como la creación del mundo, las criaturas mitológicas y el Ragnarok. Que podrás continuar explorando en los próximos videos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!